¡Lego Mario! ¡Y comienza la aventura! ¡Acumula monedas en el trayecto! ¡Guau, cuidado con la lava! ¡Acaba con tus enemigos! ¡Llega a tiempo a la meta! ¡Y después reconstruye el nivel! ¡Con Bowser! ¡Lego Super Mario! ¡Tus niveles, tus aventuras! ¡Lego Mario, incluido solo en el set de introducción! ¡Suscríbete al canal!